Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a Fecho Channel, bienvenidos a PES 2016, estamos en MyClub, vamos a jugarnos un partido, vamos a jugar un partido online mejor dicho, si va bien jugaremos dos, pero si la conexión va un poco como el último doble episodio que habéis visto que ha sido en el que toque tocó, pues lo dejaremos en uno, pero bueno, si veo que va bien, si veo que voy disfrutando, que yo creo que eso también os hace disfrutar a vosotros, pues bueno, jugaremos dos, que es lo que me apetece ahora además. Además, se podría decir que es el capítulo de las pruebas, es el capítulo de las probaturas, si es que existe la palabra y si no, pues me la invento yo, y es que fijaos, vamos con Keylor, que no hay quien lo quite de ahí, después vamos con Fontas, que como veis lo hemos ido mejorando, está ya con 72, no está nada mal, y ojo, Rever de acompañante, me la juego bastante, estaba dudando si poner a Paulao con uno de los dos, pero al final voy con los dos, porque Paula está un poco cansado y tampoco tengo tantos ítems de recuperación, así que va, Rever y Fontas, Rever que debuta, ya veis que le quedan 10 partidos, Sabalí por la derecha también debuta, y por la izquierda Fabrizio que también debuta, estamos hablando de 5, contando al portero, hay 3 debutantes, centro del campo, Gonarons y el Amadi, tampoco es el centro del campo que más utilice, así que seguimos un poco con las novedades y las pruebas, luego Cuaresma por la derecha, Eliseu por la izquierda, que esto ya es un poco más normal, lo que pasa que por aquí normalmente juega ya Tola, pero vamos a jugar con Cuaresma y arriba Zapata y Robben, para el banquillo que me llevo, pues muchas cosas nuevas también, bueno, vamos con Amaury, que no es nuevo, está jugando bastante, lo utilizo bastante, vamos con Afelay, que lo he mejorado un poquito, lo he mejorado un poquito, algún nivel ha subido, vamos a probarlo seguramente, voy con Sisoko, con Pablao, con Carraso, que lo hemos mejorado, estaba en 69, lo tenemos en 71, lo hemos entrenado un poquito, vamos con Ayatolá y con Roland, es decir, 1, 2 y hasta 3 jugadores nuevos también en el banquillo, o sea, harían un total en la plantilla para este partido de 3 en el banquillo, 4, 5, 6, 6, 6 en total, no está nada mal y además, bueno, nos vamos con un 93 de Espíritu, que no está nada mal y con la posibilidad en la segunda mitad, si se cansa alguien, de mejorarlo a 94, por ejemplo, con Ayatolá por Cuaresma y la posibilidad de que entren después jugadores como Sisoko, que mejoraríamos también el centro del campo si lo metemos por el Amadi, o la incursión de Roland, que puede ir bastante bien para dar minutos a Zapata y Robben, así que venga, vamos allá, que me apetece mucho probar a estos jugadores, me apetece jugar, vamos a ver qué tal sale, vamos a ver el tema de la conexión, que es lo que más me preocupa, no es por ser pesado, de verdad, es que para mí es lo básico, si la conexión va bien, puedo perder o puedo ganar, vamos a estrenar división, si no me equivoco, creo que lo habíamos dejado aquí la última vez, creo que lo habíamos dejado aquí la última vez, espero no confundirme y, lo dicho, vamos a comenzar división y vamos al lío, vamos allá. Bueno, tenemos rival con el Deportivo de la Coruña, se llama, joder, se llama Tocapelotas, esperemos que no, no se haya una de sus víctimas, vamos, a ver, bueno, así podría ser perfectamente, está, hombre, así, puestos a jugar chillones, va bien, eh, pero yo creo que lo vamos a dejar así, que se distingue muy bien, eh, o eso creo, eso dicen, que se distingue muy bien, bueno, ponemos el balón clásico, el estadio, pues como siempre de noche y elegimos, a ver, este año lo estoy haciendo así, vamos a elegir, a ver, uno que no haya puesto mucho, porque creo que lo he usado todos ya, este no me gusta, la verdad, este bueno, este es apañado, sí, bueno, este está guapo, vamos a poner uno, a ver, venga, va, este, este me gusta, sí señor, vale, vamos con ese y la estrategia, vamos a ver, ya, pues, los espíritus que vemos ahora mismo, joder, ha sonado peli de terror, eh, pero bueno, el espíritu que solemos ver, pues es de muy alto, ¿no? 97, no me sorprende, tiene a David Silva, Irán Hazard, Iago Falqué, Iago Falqué, un jugador que me encantaría tenerlo otra vez, aquí en PES 2016, lo tuve en el 15, lo aproveché bastante, con una valoración inferior a la que tiene ahora, tiene a Thiago, tiene a Saco de central, que es uno de los mejores, Juanfran, en fin, tiene a Jan arriba, es un jugador fuerte, rápido, bueno, complicado seguro. Bueno, pues vamos allá, partido difícil, más que probablemente, el rival no os lo he dicho, pero casi 700 de valoración, creo que está un poquito alto el audio, lo he bajado un poquito, bueno, vamos allá, vale, vamos con Fabrizio, vamos a filtrar esa pelotita, bueno, estoy cogiendo un poco de confianza, aunque ya sabéis que dicen, es que no he hecho el pase ahí, coño, que donde hay confianza de Asco, eso dicen, vale, bueno, tapamos bien con Sabalí, vamos a ver ahora la salida, me presiona bastante, cambia muy rápido de jugador, ahí me ha arriesgado, pero me apetecía arriesgarme, lo cual puedo pagar carísimo, bien, aquí lo hemos visto bien, y vamos a sacar con Keylor, la verdad que es error mío, el que digo que me confundo, es error mío, como se la puede quitar a Robben ahí, ojo, ojo, bien, bien defendido, no he empezado muy bien, vamos con Robben, por cierto que tiene flecho azul, vamos Zapata, Zapata, sí, para adentro me he dormido un poquito, yo, pero va a sonar la silla, aviso, bueno, pues no ha sonado mucho, pero es que quería ajustarla, donde la ajusto, lo que pasa es que si doy un toque más de velocidad, os lo digo, por esto que os voy a comentar ahora, el portero sale y me caza, ya os lo digo yo, si doy un poquito más de velocidad, buena jugada, buena jugada, vamos Dubán, uff, por poquito lo vemos, no, que bien lo ha hecho, me ha engañado, pero por completo, bien, bien con Alons, que ha llegado forzado, pero va a jugar el medio, lo vemos perfectamente, Robben, teníamos pase, va a sacar al sí, tenía pase a Zapata por encima, pero no me he querido arriesgar, Dubán, tira, tira, por Dios, uff, recorte no era malo, vamos Robben, y ahora sí, para adentro, oh, delante, ojo, ojo, ojo con Jan, eh, bueno, pues he empezado mal, pero poquito a poco nos hemos hecho con el partido, perfecto el Amadi, el Amadi es otro de estos jugadores que me está dando mucho, especialmente, buah, como iba, descanso, la rotación va muy bien el Amadi, hostias, hostias, que baloncito, qué baloncito metía ahí, fijaos, ahí está el Amadi, buena jugada, vamos para Robben, me defiende bien, me defiende bien, ahora estamos presionando bien nosotros, vamos Cuaresma, lo malo de Cuaresma, hostia, esto sí que no me lo esperaba, y para adentro, el empate, desajuste total en defensa, eh, creo que culpa mía no ha sido, pero es un desajuste total y absoluto en defensa, lo vamos a ver ahora, a ver si me deja, no, no me va a dejar, pero hay un desajuste ahí rarísimo y no me ha gustado una mierda, me siento un poco Mourinho y Benítez, eh, ahora mismo, desde el corte de entrenador, eh, bien, Robben, lo he dicho, Robben, flecha azul, y se nota, eh, qué bien, Cuaresma, Eliseu, hostia, qué remate, uff, fuera, de todos modos me está gustando jugar, eh, porque la conexión de momento va genial, tengo que decirlo también, cuando va bien, va muy bien, no sé si al 100% y perfecta, pero va muy bien, se puede jugar muy bien, y eso ya, ya veis, me acaban de meter un gol, me acaban de empatar, estoy puteado, porque ha sido algo que no he podido manejar yo, quizá con el portero, quizá sí, qué bien, y para Robben, uff, vamos, vamos, hombre, bien, tócala, no, va a llegar Robben, sí, escondemos bien, con el Amadi, y sacamos por aquí, pero no hay gente, vamos a ver si el Sabalón pasa, no quería pasarla ahí, ahora sí, y por aquí, nada, me lo ha visto, ojo, ojo, hostia, como se lo ha jugado ahí, la saca, eh, el tío, otro, me quiero hacer lo mismo de antes, y ahora ya no vamos a picar, vale, Robben rápido, sí, me defiende con dos jugadores, a Robben, metemos de Rabona, Zapata, Zapata, tío, que ha dado un toque ahí de más, pase de Rabona de Robben, uff, bueno, me está faltando un poquito, un poquito de claridad arriba, creo que en defensa bien, pero ese error, ese desajuste que me ha gustado muy, muy poquito, bueno, hombre, saca, vale, vale, ese desajuste que os comentaba, ojo que pueda haber otro, no, esta vez ya no, salimos con Fontás, no, mejor Oves, bien, bien defendido, Craver, y la vamos a sacar, uff, se llama Craver, no tengo ni idea, eh, Craver, que, no sé, ahora mismo no sé, ah, sí, ese pase para Robben, va muy bien, uff, uff, corner, sí, 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 ha estado a puntito de, Robben de cogerla, eh, así que vamos a ver, llamamos, a ver si podemos crear un huequecito, incertidumbre, en fin, todo lo que podamos, no, Sabalí, repetimos, Egon Alonso, mal, uff, por arriba, Zapata, vale, buen balón, buena jugada, eh, ya os digo, estoy muy cómodo, ¿cuál es más? Nada, estoy muy cómodo por, por la conexión, por la conexión, bueno, fenomenal Sabalí, ahí, no sé por qué ha hecho el pase ahí, estoy notando que tengo un jugador, vamos, vamos, Eliseu, tengo un jugador que se queda un poquito atrás, en los fueros de juego, sobre todo, bueno, me ha parecido, eh, bueno, pues ahí está el 1-1, un partido jugado, pues de tú a tú, podríamos decir, quizá he tenido más posesión, bueno, bastante más, y él ha tenido solo una, sí, hay que decirlo así, yo lo siento, hay otras veces que, bueno, no sé, pero en este solo ha tenido una, vamos a ver qué está haciendo la estrategia, eh, pues no está haciendo prácticamente nada, tiene a Jan en nivel 40 ya, tiene un equipazo, eh, Hazar y Silva, claro, es que no me estoy dando cuenta del buen equipo que tiene, bueno, vamos a darle a ver si se anima, y lo dicho, si yo hago una segunda parte parecida a esta primera mitad, creo que me puedo llevar el partido, de hecho estoy seguro de yo, de que me lo puedo llevar, luego veremos si el rival me deja, está claro, vamos a pasar ya a la segunda mitad, pero lo vamos a intentar, un poco esto, presión, agobio, toques rápidos, quizá debería tener un poquito más de calma, mira, ahí cambia, quizá debería tener un poquito más de calma, vamos a apoyar con cuaresma ahora, se va a ir por el centro, bueno, hemos intentado tapar los huecos lo mejor que hemos podido y creo que lo he conseguido, ojo ahora, ojo ahora, vale, bueno, ahora nos tocará, sí, vamos, Robben, ahí se nota, eh, el azul, uff, 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 si me mete el pase ahí, yo creo que ya lo tenía cargado, ahí se equivoca, uff, a punto de quitársela a Hazard, de nuevo, vamos Eliseu, estoy a punto, a punto, a punto de robar, y el a punto acaba ahí, salimos muy bien con el Amadi, eh, aquí estoy un poquito solo, así que, eso sí que lo estoy notando, vale, vamos a ver si podemos, sí, ahí había roto, ahí había roto, y fijaos, no, pero no es ahí el pase, es arriba, qué rabia, qué rabia que me dan esas cosas, pases excelente, Robben, iba bien Duban, vamos Duban, vamos a pegarle, tenía pase, tenía pase para Robben, Dios, estaba ya, balón para Duban, vamos a protegernos, no, vale, bien con Gonalons, tapamos el pasabanda, ahí se va a apoyar, no, no se apoya finalmente, vale, viene el Amadi, vale, vale, vamos a Balí, fenomenal, salimos bien, con Sabalí, bueno, quería ponerme por delante, no sé si le he cagado ahí o no, punto, va a repetir, no, están doblando muy bien sus jugadores, ojo a Jan, defendemos muy bien con Fontas, voy a mandar esa pelota para Robben, voy a jugar con Zapata, sí que, uff, no, es que no es ahí, bueno, ahí sí, por ejemplo, la quería mandar ahí, por lo menos me he confundido yo, es que antes no, ya van dos veces, en Cuaresma, otra vez que no la doy ahí, vamos a la Madi, está el partido muy turbio, bueno, pero, 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 vamos a ver que la quiero dar al delantero, ahí, nada, está muy fea esta segunda mitad, muy, muy fea, al menos para, mi gusto, vaya error, vaya error, la podemos cagar, la podemos cagar, que error, tío, vale, casi se equivoca, él, está como a punto de, de equivocarse, pero no, Fontas, bien, vale, salimos con el Amadí, y vamos a tirar un pase arriba, sí señor, venga, vamos, vamos cuando un poco a, a remolque, Zapata, le pegamos, a las manos, buena jugada, por lo menos, para quitarnos un poquito la, la presión, aquí se equivoca, y ese balón va para nosotros, cambios, estamos en minuto 80, estos rivales a mí me suelen hacer daño, porque tocan y tocan demasiado, no es un juego que a mí me guste, lo respeto, pero, tampoco es fútbol real, ¿no? tenemos que mirar que esto es un, esto es un juego, no sé, es mi opinión, ¿eh? podemos poner a Shisoko, yo creo, vamos a meter, a Yatolá, que nos da un poquito más de espíritu, vamos a meterlo, por la izquierda, pues podemos meter a, a Felay, sí, y arriba, nos la vamos a jugar con, es que Roland, vamos a dejarlo así, vamos a dejarlo así, lo dicho, esto es, esto no es la realidad, entonces aquí es difícil quitarla, se pierde mucho tiempo, es mi opinión, pero, lo dicho, respeto por supuesto, vamos a jugar, ahí, no, vale, quería jugar con Robben, me está pasando mucho hoy, lo de, lo de no acertar, vamos, hombre, sí, se va a apoyar ahí, me amaga bien, bien Fontás, vamos a jugar con Keylor, vamos a tener prisa, el balón de Keylor, no es malo, pero, no sé si pasa así, sí, y para Zapata, vamos, vamos Zappa, mucho más rápido, cómo puede pasar esa pelota, con el Amadi, vamos a ver si rompemos ahí, no pasa, no era mala, vale, viene el Amadi, viene el Amadi, ojo, para pisarla, vamos, viene a Felay, Zappa, 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 no, se acaba, bueno, pues qué partido más raro, sobre todo la segunda mitad, o sea, raro, lento, partido lento, pero bueno, mira, otro partido diferente, ya veis, ha tenido un tiro más en la segunda parte, que ni siquiera recuerdo cuál, yo sé que he tenido alguna más también, pero flojos, la verdad que flojos, pues partido un poco, pues eso, de las que a mí no me gustan, o sea, me ha gustado jugar porque la conexión iba bien y demás, sobre todo la primera mitad, no por conexión, sino porque creo que he jugado mejor, pero, no son esos partidos, ese ritmo que es que, te lo paran todo, ¿no? un poco, hemos tenido una buena contra con Zapata, bueno, creo que he podido hacer más cosas, y no he sabido, las cosas son así, vamos a ver si alguien sube de nivel, parece que no, bajamos un puntito, se queda igual, y, lo dicho, vamos a, bueno, vamos a dejar la división puesta, ¿no? Sí, con el puntito, y vamos a, por el siguiente episodio, a ver si, si podemos, ganar el partido, bueno, pues este es el equipo que me llevo para el siguiente partido, pocas novedades, pero algunas sí, ¿no? Hemos metido a Paulao, por Fontas, quiero darle, darle un poquito más de velocidad a la defensa, y hemos metido a Sissoko, por Gonalons, más que nada, porque Gonalons está un poquito, cansado, no por otra cosa, así que, nos vamos con el mismo espíritu, a Eliseu le hemos recuperado la resistencia, ha sido al único, a todos los demás no, porque, por Gonalons sí que tengo un recambio, y sin embargo por Eliseu, pues hombre, poner a Felay, todavía me parece un poco pronto, teniendo en cuenta que, que tengo 93 de espíritu, y se ponga a Felay, como veis, bajo 92, y a Felay no está a tope, no es un jugador demasiado rápido, y Eliseu sí que es rápido, ¿no? Así que, nos vamos con eso, con los mismos recambios de antes, que yo creo que, que va a ir bastante bien, y, y nada, vamos a seguir probando a estos jugadores, me ha gustado Sabalí, bastante, y, ¿qué más? ¿qué más he probado por ahí? Bueno, la defensa, en general no ha estado mal, sí que ha habido un error grave, en ese minuto del encuentro que os comentaba, la división no está exactamente igual que antes, y, vamos a ver qué tal sale este. Bueno, pues, rival, que tenemos ya, es, es Rafa Márquez, pues, se me parece a Rafa Márquez, el de la imagen, así las camisetas está bastante bien, pero, pero, podríamos mejorarlas de blanco, sí, pueden vestir de blanco, y nosotros de amarillo, no, eso ya no me gusta, quería vestir, con otros colores, que no fuese blanco, porque creo que antes fue de blanco también, bueno, venga, queda bien, vamos a comer la cabeza, a ver, pues, 95 de espíritu otra vez, el rival, no recuerdo la valoración que tiene, es que no sé si siquiera lo he visto, es Diego Costa, es Diego Costa, no Rafa Márquez, pues, me parecía más a Márquez, eh, si es que, si es que era, no, no, es que es Rafa Márquez, ahí está en el banquillo, claro, ya decía yo, tiene a Kaut, o Kait, o Kuit, bueno, Diego Costa, Joel Campbell, me imagino, Ángel Di María, tiene a Fer, que lo tuve yo la temporada pasada, no me dio más al final, Río Ferdinand, puede ser, Yoru, Coleman, bueno, de medio campo para atrás, no es un equipo tan bueno, de medio campo para adelante, con el hecho de Diego Costa y Di María, se complica, pero son equipos parejos, yo creo, bueno, pues al lío, vamos a ver, a ver qué tal sale, a ver si sale un poquito mejor, que el anterior, porque, bueno, es difícil, ¿no? Tienes pocas ocasiones ante un rival, pues eso, que te domina en el sentido, o sea, ¿me ha dominado? Sí, sí es verdad, pero, bueno, me ha dominado, en la primera parte dominé yo, pero sí que es verdad que lo hace de una manera, que es difícil combatirlo, porque aquí en PES, y en los juegos de fútbol en general, hemos intentado ir a una jugada complicada, nos hemos girado muy mal con Sabalí, fenomenal, venga, hombre, tiene que llegar alguien ahí, Sabalí, otra vez, fenomenal, ahí con Shisoko, bueno, me estoy complicando un poquito de más, si es verdad, y este para, era para Robben, era para Robben esa pelota, pero la robamos con Zapata, buena, uff, era muy buena, corta muy bien, y lo que os comentaba antes, pues te dominan, y poco puedes hacer nada más que esperar a tener otra ocasión, ¿no? las hemos tenido, no las supe meter, él también las tuvo, no muchas, el Amadi, míralo, uff, bueno, otra cosa que os quería comentar, en este PES se me da muy bien rebatar, metido muchos goles de cabeza, y remato mucho, remata, remato mucho, así que, lo que no sé, es por qué estoy diciendo esto, y no centro más veces, Shisoko, Zapata, balón para Robben, nos giramos, metemos para Zapata, era muy buena, bueno, ya veis que él no tiene reparo en, en meter un balón en largo, que para mí no ha sido un pelotazo, por cierto, bien, pero, sí, bueno, es un recurso, a mí no me, no me desagrada, pero, pero para nada además, aquí, a punto de confundirme, no, Robben, bien, bien salido Robben, otra vez y falta, debería ser amarilla, a ver si no me lo lesionan, y eso que está azul Robben, eh, y como os dije antes, se nota, venimos con Cuaresma, nos ha intentado, ha hecho bien, por precipitarme, por precipitarme, por precipitarme, madre mía, el pase que tenía, y la cagamos, eh, y la cagamos, ahí está el gol, tenía un pase, va a la izquierda y no lo da, y luego, no sé qué pasa, no sé qué ha pasado ahí, y lo meto por la escuadra, vamos a ver si lo deja, aquí pasa algo, tiene un pase, fijaos el pase que tiene para la izquierda, y lo da para la derecha, robamos, mira, robo, y ya no robo, no sé si es porque tengo cargado la velocidad o qué, pues esto comienza, pero muy mal, eh, hay que ponerse las pilas, estoy un poco como, como que voy a remolque, y no me gusta, no me gusta para nada, parece que adelanta la defensa, es algo que tenemos que tener en cuenta, vamos a, ahí nos hay con el sabalí, vamos a pata tío, abrimos, sabalí, jugamos, bien, roben, vale, la salvamos, la salvamos, vamos a la madi, ahí pasa algo raro que no me gusta, y que no estoy sabiendo cómo, cómo gestionar, zapatas, que se gira lentísimo, no hay falta, se gira súper lento, ojo, ojo esa pelotita, vale, medio, no, ahí la he cagado yo, bien, si socó, vamos con roben, no, me estoy girando mal, otra falta, claro, esperemos que reciba, cartulina, sacamos de banda, debería ser amarilla, efectivamente, y a río Ferdinand, sí, o al menos se parece muchísimo, venga, 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 no estamos creando peligro, en fin, estamos haciendo poquitas cosas, eh, roben, no te vayas, vale, abrimos, y metemos por arriba, uff, con cuaresma, no, y en sabalí, fenomenal, tocamos, vamos roben, que pase, zapata, golazo, y el pase de roben es milimétrico, el remate de zapata no es malo, porque no hacemos ni tiro controlado ni nada, y la pone muy bien, digamos que al palo largo, al que le convenía, por otra parte, para tirar, vamos, zapa, vamos, bueno, puntito de robar ahí con zapata, ahí lo veis, otro balón en largo, ojo, ya, esto ves, ya no me, esto me cabrea, esto ya no es que no me gusta, es que ya me cabrea, porque Keylor sale ahí a mierda, un balón que se va, y Keylor sale ahí, bien paulado, vamos y soco, vale, vamos a la madi, toca así, uff, 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 puede ser otra amarilla, bueno, puede ser otra manera de abrir el partido, ¿no? con cartulinas amarillas que acaben siendo rojas, de momento tiene tres, y no creo yo que pueda combatirlo, o sea, quiero decir, no creo que haga, no creo yo que haga los, los tres cambios, vamos, cuaresma, grandísimo, vamos zapata, muy buena, y hay que ponerla ya, roben, muy atrás, vamos, y soco, volvemos a robar, buen recorte, metemos, balón para zapata, no era mala jugada, bueno, sabalí fenomenal, eh, hay que volver con él, hay que, hay que irse por ahí, fenomenal sabalí, cómo se va el tío, hay que poner, Eliseu, no sé si soco, buena mague, por arriba, Eliseu, tira o algo, control muy largo de Eliseu, teníamos la barrita cargada ya, bueno, estamos llegando, no estamos creando suficiente peligro, pero estamos llegando, bajo en el largo, ¿no? sí, bueno, se queda un poco corto el saque, pero sabe a quién pasársela, está claro, no, la cago, bien, bien, Eliseu, vamos ahí, bueno, muy bueno para, para sabalí, no, ahí no sé qué he hecho, ese balón se va a ir, uf, casi la coge, estoy atascado en ataque, de momento, pues, estoy pasando bien del centro del campo, digamos que, incluso con, con comodidad, ahí lo veis, no tengo problema, ese balón es para Robben, hombre, vale, ahora sí, ahora sí que hemos visto un hueco, bueno, Robben, vamos Robben, vamos Arien, sí, sí Fabrizio, no hay falta, se ha equivocado, y no sé qué ha pasado, he intentado dar un pase de primera, si no lo ha dado, pues nos vamos perdiendo, partido, lento de nuevo, donde, quizá, tengo que decirlo, lo estoy haciendo lento yo, porque es que no, no veo la posibilidad de salir a la contra, vamos a ver si hacemos algún retoque, porque, no estoy viendo demasiadas opciones, por banda debería tenerlas, así que, vamos a abrir un poquito más Eliseu, y a Quaresma, voy a jugar un poco, para dejar el centro del campo un poquito más desprotegido, pero nos vamos a ir así, y si Soko, pues hasta que pueda, no sé si mucho más, ahí ya no me deja, ahí, bueno, pues vamos a hacerlo así, vamos a meter también a Duban un poquito más arriba, vale, son los únicos retoques, veremos, si después hago cambios, si meto a Yatola, o meto a, a Roland, no sé a quién meter, Roland está en azul, que es, lo mal, a ver, Rubén, tío, me viene el recorte, macho, vale, y balón para Zapata, y balón para Zapata, hay que poner, vamos, Robben, bien, vamos para Si Soko, buen balón para Eliseu, no, hago el recorte, tío, hago el recorte, estoy haciendo el recorte que para encima se había tirado, ah, qué rabia, venga, venga, que no tiene salida, aunque sale bien el tío al final, ese balón, pues va para nosotros, ahí se ha equivocado, sí que, sí que le estoy notando, cierto, nerviosismo, buena jugada, ay, qué pena, me iba mal, ojo ahora, esto es lo malo, eso es lo malo, vamos a jugar con Robben, me duermo, me duermo con Robben, la hecha fuera, me duermo con Robben, vamos a ver si espabilo un poquito con él, y vamos, sí que estoy un poquito adormecido en ese sentido, creo que, creo que es la palabra, en el juego, porque sí que estoy intentando ir para adelante, mira, fuera del juego de Robben, y, pero qué hace, pero, y no sale, no entiendo qué ha hecho, de verdad, con Shisoko, grande Shisoko, a banda, a banda, vamos para ir con Robben, vale, repetimos, ponemos, buen balón, uff, como entraba Cuaresma, vamos Shisoko, eso es, a ver si metemos ahí, bien, viene la Madi, sí, viene la Madi, vamos a jugar con Robben, no hay fuera de juego, Zapata, vamos a pegarle, cómodo, Zapata de nuevo Robben, córner, uff, venga, esto ya me está gustando más, estoy combinando más rápido, es que estoy como, cómodo, adormecido, vamos a ver el córner, qué tal nos va, bueno, viene la Madi, que no es mal rematador, Zapata no llega, Boricho, nada, la cago aquí, bueno, la cago en el sentido de que podía haber creado más, más peligro, pero, el Seu, Robben, Robben, sí, no, me precipito al hacer la pared, ojo que aquí, digo, cuesta, sí que se la, se la puede llevar, vale, estamos jugando muy rápido ahora, pero no, no soy capaz de, de girarme cómodo con Zapata, no sé qué me pasa, ahí, que no, balón para Eliseu, 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 golazo, qué golazo, sí señor, qué golazo de Eliseu, por fin nos sale una jugada rápida, y Eliseu la hace de lujo, justo él tenía el, 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 el crono parado, para hacer la pausa, pues bueno, nos vamos con un empate, de momento, y a ver, Juárezma se va, o es Ayatola, que ganamos un puntito, o es Afelay, que nos mantenemos, Afelay, y Ayatola, vamos a meter a Ayatola, qué narices, y luego arriba, pues no sé si meter a, a Mauri, vamos a probar, vamos a probar con a Mauri, porque de momento Zapata, no me está gustando mucho, todo lo demás, va bien, el cambio a Dimaría, mete a Diaby en el centro del campo, es un volcador Diaby, y vamos a ver, venga, estamos uno a uno, queda poquito, eso sí, bueno, queda, queda, qué narices, vamos a hacer trabajar a Mauri también, un poquito, bien, bien defendido, la voy a sacar, la voy a sacar, porque es que me estaba viendo que le iba a cagar, fenomenal, y el balón para Mauri, se puede proteger muy bien, vamos a Mauri, venga, venga, la Mauri está fresco, no voy a desgastar a, a Robben, ojo con esos pases, en la Madi, bien Robben, bien Robben, esto lo estamos haciendo mucho mejor, vamos ahí con, un sisoko, qué bonita pared, hay que poner, ahí Atolá, venga, Eliseu, no, vamos a Isoko, fenomenal, vamos Robben, vamos Robben, vamos aquí, buen giro, buen balón, vamos ahí Atolá, sí, robamos, está nervioso y va a ser córner, está nervioso y va a ser córner, no, saque de banda, bueno, 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 tenemos a Felay, él lo para también, está un poquillo nervioso, voy a pararlo yo también, no, no, no me deja, vale, pues, vamos ahí a Mauri, vamos a Mauri, vale, 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 si hubiese controlado ahí en el área, se crea mucho peligro, vamos que nos vamos, vamos a Mauri, sigue, vamos, sigue chaval, bueno, ya sabéis que un toquecito aquí, en el área, puede ser mortal, no podemos ponerla, porque nos podía hacer penalti, no hemos podido ponerla, ay Dios, no creo que quiera jugar en corto, si quiere jugar en corto, no me digas que va a perder tiempo, sí, se le va, no, de milagro que no se le va ahí, vale, balón para, Robben, y metemos para Mauri, no llega, se va a llegar cómodo el portero, Robben era antes, tío, era antes, macho, era antes que tenía un pase ahí, pero, pero, pero cojonudo, vamos, vamos a un Fabrizio, buen balón, uff, casi hay falta, falta, debería haber pitado falta ahí, pero bueno, sacamos, uff, otro partido como el anterior, que va a acabar un poco en empate, bien si socó, fuera de juego, era fuera de juego, vamos, no, espera, espera, espera que tengo que hacer eso, me cago en la puta, menuda, mierda de defensa, y roja para el, para el Amadu, y menos mal que la hago, porque si no me marca el gol, eh, bueno, pues ya que estoy, voy a reestructurar, que, que sé que puede ser la última, pero, vamos a hacer así, y aquí, vamos a, a cambiar, bueno, Robben está reventado, pero yo creo que lo mejor es cambiar a, a Eliseo, y, bueno, pues a Felai, que baje un poquito, para tapar, y si socó, queda muy poquito, pero, vamos a dejarlo bien, él no sé qué está haciendo, debe estar haciendo alguna cosilla también, vamos a ver si ha hecho algún cambio más, sí, creo que, sí, ha hecho un cambio más, y yo creo que enseguida comenzaremos, ojo a la falta, que está lejos, pero ojo, ojo también a los pases en corto, pueden ser peligrosos, tenemos a Paula por fuera, me gusta que esté ahí, la verdad, puede tocar en corto, es muy posible, bueno, no sé qué está, bueno, ahora Paula está por dentro, me gusta más por fuera, y, nada, se va, se termina, bueno, pues se termina con eso, pues vaya doble episodio, extraño, partidos relativamente lentos, menos mal que ha habido algún gol, pero bueno, esto también es un poco PES, es un poco, my clap, que consta que no son cosas que me desagrade, subir para nada, sí que es verdad que, sobre todo el primer partido, este menos, aunque, este ha sido más culpa mía, en la anterior, yo creo que el rival, te llevaba ese juego, ese juego lento, de ahora toco, giro, me voy, no sé qué, pero en este creo que he sido más yo, pero por un poco, por no saber qué hacer, me he visto un poco frustrado, tengo que confesar una cosa, y es que últimamente, en la, he jugado esta semana, ayer, sí, ayer, ayer y antes de ayer, he jugado un poquito, sobre todo desafíos online, y, y no estoy pasando por mi mejor momento de juego, tengo que reconocerlo, y bajo otros dos puntitos, bajamos de los 7.50, tengo que reconocer que no estoy en mi mejor momento de juego, y yo creo que se ha notado aquí, pero bueno, he podido levantar este último resultado que estaba en contra, he sacado un punto interesante, si antes digo que empato pocos, lo digo porque no hace mucho, o no sé si lo habéis visto ya, sí, me imagino que lo habéis visto ya, he subido mis estadísticas en MyClub, y comentaba que subía, que empataba poco, coño, pues hoy dos empates, como en la apertura del otro día, taza, pues taza y media, no querías taza, pues taza y media, pues dos empates, insulsos, mal juego por mi parte, tengo que mejorar mucho en ataque, en defensa creo que estoy más o menos bien, no en mi mejor momento, pero más o menos bien, pero en ataque estoy mal, yo creo que el hecho de que roben este azul, hace que me base menos en él, y que cuando me base me salgan peor las cosas, entonces bueno, pues dos puntitos, necesitamos 15 más para permanecer, así que hay que empezar a ganar, espero que al menos se haya gustado, se haya entretenido, otra manera de ver pese, en el sentido de que son los otros partidos diferentes, con rivales dignos los dos, sin más me despido, hasta la próxima, chao.